Un cortocircuito originó un incendio que terminó con la destrucción de una vivienda en el barrio Doña Nidia. Carmen Savera narró cómo sucedieron los hechos donde perdió todos sus enseres. Cuando yo vi fue que se prendió de abajo por arriba. Entonces yo lo único que acaté fue a sacar a los niños. No pude rescatar nada porque cuando yo fui a agarrar, ya qué. Entonces yo dije que se quemé todo pero los niños no. Entonces yo salí corriendo para afuera con los niños y a pedir auxilio. Pues el otro niñito más grandecito que este salió para arriba a pedir auxilio. Por esta razón la comunidad decidió hacer una Teletón con el fin de ayudar a esta familia damnificada. Le pido a los señores que me hagan el favor y que me colaboren con algo, con lo que puedan. Con lo que puedan. Yo no decido cosas nuevas ni nada. Lo que puedan colaborar, los buenos corazones. Cecilia Soler, gestora social en representación de la Gobernación de Norte de Santander, acompañó esta noble causa entregando ropa, alimentos, útiles de aseo y ayudas que promoverán a la construcción de una vivienda digna para esta familia. Lo importante es que la gente se sienta respaldada, que la gente vea que si hay gobernantes que se interesan por la comunidad y muy seguramente vamos a seguir trabajando por ella para que pueda construir su vivienda y tener una vivienda digna para poder ayudar a todos estos niños que están en este momento damnificados. Gracias. 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 Gracias.